Estamos en el Parque Explora en Medellín, en el acuario precisamente. Empezamos pensando en un acuario de tiburones, pero el presupuesto no nos alcanzó. Tomamos la idea de hacer un acuario de gran formato, que es el que tenemos acá atrás, de una selva inundada del Amazonas. Tenemos el acuario de agua dulce más grande de Latinoamérica. Acá en el acuario del Parque Explora tenemos 29 acuarios. Tenemos 17 de agua dulce, 12 de agua salada. En los acuarios tenemos más o menos 460 mil litros de agua. Tenemos más o menos 400 especies. Tenemos 22 especies de Bagris. Es la colección más grande del mundo en Bagris. Les muestro el sistema más grande de filtración, que es el del acuario principal. Acá tenemos una zona que es la parte técnica del acuario. Esto consta de unos filtros de arena. Tenemos también tres bombas. Luego los llevan a estos cilindros que hay acá. El agua circula por ellos y esto mata una cantidad de microorganismos. Luego pasa a estos tres aparatos que hay acá, que son unas bombas de calor. Eso lo que nos hace es mantener el agua a 28 grados centígrados. La gran mayoría de los animales que tenemos acá son de las cuencas del Amazonas, Orinoco y Magdalena. En esas cuencas el agua está a 28 grados en su estado natural. Aquí estamos en el área técnica de los acuarios marinos. Esta es la zona de cuarentena donde recibimos todos los animales. Eso es una rémora. Son las que les pegan a los tiburones. Les hacemos un chequeo previo. Dependiendo como los veamos pueden estar 8, 15, 20 días, dos meses. Y después pasamos a los acuarios. Como estamos tan lejos del mar, tenemos un tanque en el cual mezclamos el agua con una sala especial para acuarios. Es una sala importada que cambia más o menos un 20, 25 por ciento de la totalidad del agua cada mes. En los acuarios marinos tenemos algo que es clave. La iluminación de los acuarios, como podemos ver, son lámparas muy potentes. ¿Qué tratamos de hacer? Recrear el sol. ¿Por qué? Que los invertebrados hacen simbiosis con un alga que se llama zoosantela. Esta alga es la verde fosforescente que vemos encima de los corales. Ellos se alimentan de esa alga y el alga se alimenta de la luz. Entonces, obviamente, tenemos que tratar de recrear el sol con esas lámparas. Como tenemos luces tan potentes y tantas bombas de recirculación, el agua se nos calienta demasiado. Entonces, tenemos que tener unos sistemas de enfriamiento, que son estos aparatos que vemos acá. Es un chiller por el cual circula el agua y nos mantiene el agua a 26 grados, que es lo común en los mares tropicales del mundo. Entonces, hay que tratar de recrear la temperatura también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!